Hola nenas hermosas, felices fiestas a cada una, espero que hayan tenido una feliz navidad y que tengan un año nuevo. Ahora les traigo una colaboración que nos ha invitado nuestra amiga Yulei de Zaldívar. En la cajita de información yo les dejaré los links de todas las chicas que están participando para que puedan pasar a verlas. Besitos. Voy a empezar poniendo lo que es mi baby cream en toda la cara. Y luego voy a estar poniendo esta base, que es de color girl. Luego de ponérmela voy a estar poniendo este jumbo en todo el párpado móvil para que los colores pues queden mejor. Que se vean más, más, más bonitos. Y lo voy a regar en todo lo que es mi ojo, mi párpado móvil y mi párpado hígado también. En todo, en todo. Luego voy a estar agarrando de mi paleta Kuo, voy a estar agarrando este color que es un colorcito como gris, con brillos. Disculpa mi pelo, pero no lo había arreglado. Y lo voy a estar poniendo cabal en lo que es la cuenca y ahí de la misma forma voy a irlo difuminando. Y así van poniendo color hasta que ustedes vean pues el color que ustedes quieren agarrar. Ya sea más suave o más encendido van poniendo un poquito más de lo que es pues sombra. Luego de mi paleta Kuo, voy a estar agarrando este color que es un color rosado bastante fuerte. Y es el que voy a estar poniendo nada más solo en el párpado móvil. Voy a rellenarlo todo a toquecitos como ustedes puedan pues ponerlo. Y ahora sigo con mi otro ojo. Y esta forma va quedando. Y ahora sigo con mi paleta Kuo. Y ahora sigo con mi paleta Kuo. Y ahora sigo con mi paleta Kuo. y ahora voy a estar agarrando este pigmento es un brillito que es de la marca Bucabella y lo voy a estar colocando también por el lado de arriba del color que ya colocamos lo ponemos despacito para que no se nos caiga mucho lo que es esto podemos poner abajo lo que es un poco de gloss o pegamento lo que queramos pero yo en este caso no decidí porque este se pega bastante a la piel a la sombra que yo ya puse pero si ustedes quieren pueden poner lo que es gloss yo pongo gloss siempre para pegar para poner este tipo de cosas de brillos me gusta más el gloss que el pegamento o pueden poner un brillito alguna sombra de brillitos que también les va a ayudar me gustan mucho los maquillajes con brillo y ahora voy a delinear mi ojo no 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 ya luego que tengo mis ojos delineados por el lado de arriba y por el lado de abajo puse también por el lado de abajo un poquito de lo que es sombra negra para sellar lo que se delineado y ahora voy a estar poniendo esta sombra un iluminador para que nos ilumine un poquito más los ojos por el lado del lagrimal esto si ustedes quieren ponerlo si no pues no lo pongan y ahora voy a estar limpiando un poco de lo que se ha caído con mi corrector lo difuminamos muy bien me disculpan que mi memoria se terminó y pues tuve que seguir grabando con mi tableta no es lo mismo pero tenía que terminar el video así que me disculpan ahora voy a poner mis pestañas ya puse rimel, máscara de pestañas ahora voy a poner mis pestañas y voy a contornear lo que es mi rostro un poco como bronceador y voy a estar poniendo este un colorcito este rubor de hair candy me gusta mucho este es bonito y lo vamos a estar poniendo en las mejillas y lo vamos a estar difuminando ya con el bronceador que también pues habíamos colocado lo vamos a unir voy a estar iluminando un poquito con este polvo mi mejilla todo lo que es son las partes de iluminación y con un lápiz rojo yo voy a estar delineando mis labios voy a estar poniendo lo que es un color rojito de mis labios ustedes pueden si gustan pueden poner pues un color más suave ya que también los ojos los traemos bien llamativos pueden poner un color más suave pero yo en este caso yo decidí pues poner los rojos a estas fiestas pues me gusta maquillarme de esta forma así voy a estar colocando este colorcito rojo y me olvidaba de marcar un poquito lo que es la cuenca para dar profundidad a nuestro ojo solamente un poquito vamos a poner con sombra negra y Gracias por ver el video. Y este maquillaje quedó así, chicas. Espero les haya gustado. Y pues espero puedan pasar a ver los canales de las chicas que están participando. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!